Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy Mateo Trentín ha ganado la segunda etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana tras sorprender a todos los el resto de sprinters. El italiano gozó del trabajo de su equipo, especialmente de Esteban Chávez, un Esteban que volvió a las competencias tras ocho meses de parón por enfermedad y se dejó ver hoy en la última subida del día para poner un ritmo duro y así intentar distanciar a los otros sprinters. Con eso lograron el acometido, dejaron atrás a Dylan Grunewagen, principal sprinter, principal rival del resto del lote, que le tocó poner a todo su equipo a trabajar, especialmente a Tony Martin y desgastarse para atrapar el pelotón. Al final lo lograron hacer, pero ¿a qué costo? Ya que les tocó perseguir por varios kilómetros y se dejaron mucha energía en ese intento, por lo que el daño ya estaba hecho. Muy bien por Esteban que vino a esta vuelta a recuperar sensaciones, a ver cómo se sentía en el pelotón, a ver cómo se sentía una vez más en una carrera poniéndose un número en la espalda y estando al lado de todos los ciclistas que le ponen presión, que lo obligan a hacer su trabajo. Y no ha perdido el tiempo, ya que desde temprano en la competencia se ha puesto a trabajar por sus compañeros, en este caso por el italiano Matteo Trentin. En el final ya de la etapa, a falta de unos 3 kilómetros, Team Sky tomó el liderato del grupo para situar a su sprinter a Ben Swift. Sin embargo, como comentamos antes, Trentin sabía que en la última curva debía estar entre los dos primeros para poder ganar la etapa. Por eso atacó y sorprendió en los metros finales para posicionarse en punta y poder lograr la victoria de etapa. Al final se disputó el triunfo con el francés Nasser Bobani del Cofidis, pero ya había hecho la mayoría del trabajo, por lo que tuvo que rematar en los últimos 150 metros. Pareciera que sin ninguna dificultad, ya que le siguió solo Bobani y llegaron un poco más separados el resto de sprinters. En la general, Edvald Wassonhagen continúa como líder de la carrera. Y en cuanto a los colombianos, Esteban Chávez es puesto 33 a 36 segundos y Sergio Higuita es puesto 83 a 108. Ambos llegaron en el pelotón principal. Para mañana, etapa 3, serán 194 kilómetros de buena montaña con 3,210 metros de desnivel positivo y 6 puertos de montaña de tercera categoría. Aquí comenzará a tomar forma la general. Por eso les preguntamos quién creen que gana mañana. Por favor, compártanos su opinión en la sección de comentarios, que con mucho gusto lo leeremos. También si les ha gustado el video, denos un like, un me gusta y los esperamos en una próxima emisión de los podcasts de Pasión Ciclismo. Hasta la próxima.